Bienvenidos una vez más a mi canal y este es un tutorial del juego que normalmente cuelgo en mi canal que es Champion of Ragnum que mucha gente busca MMORPG en youtube y no sé cómo pues entran en uno de mis vídeos y claro ven que es un juego pero claro no ven ningún tutorial por ahí y bueno me animado a hacer un tutorial de este juego tengo que decir que yo no soy ninguna administradora del juego simplemente soy una jugadora más que ya lleva sus años cuando este juego que me encanta y bueno os traigo este vídeo que es para explicar pues cómo trata este juego de qué va y cómo funciona en esta en este vídeo van a ser varios vídeos varias partes y ahora empezamos por el momento voy a partir del momento de que ya estáis entrando dentro del juego el primer pantallazo que os va a entrar dentro del juego va a ser este que están los tres reinos en este juego pues como he dicho es un MMORPG un juego multijugador online y trata de Esma Diabal Fantástico y pues son tres reinos enfrentados entre sí y vamos a empezar por os voy a enseñar el primer reino que tenemos aquí arriba que es Alcius que es la parte como más nórtica del juego los nórdicos vamos a entrar aquí es la presentación aquí te explica la historia de Alcius y vamos a ver qué razas hay en este reino bueno el humano el humano calvo el no sé qué nombre tiene este animal ugtar o algo así es como nada típico una cabra claro porque aquí en este juego hay cabras el enano muy nórdico y en la maya y ahora las vais a ver pues nada en femenino la maya enanita humana y bueno la cabra y estos son pues los que podéis elegir de físicamente después os explicaré las clases que hay dentro en el juego y los atributos que tenéis que poner ahora de momento estamos viendo pues las razas que hay y tal ahora nos vamos a sirtis que podríamos decir que es la parte como más de legolas del señor de los anillos el legolas pues es sirtis que es la como la parte como más verde todo verde la historia de este reino que se llama sirtis vamos a ver qué razas hay pues bueno aquí tenemos el humano el semi elfo y el elfo del bosque muy guapos y aquí tenemos pues el amai os voy a enseñar cómo es así en femenino también el elfa del bosque la semi elfa y pues la humana vamos a volver vamos a volver y aquí bueno dejo por el último que es el juego es el el reino donde juego yo y es ignis es como la parte más oscura de todos los reinos ya veréis por qué que la historia de ignis la presentación vale lo mismo también hay humanos los moloks que son así que les puedes poner estos personajes tatuajes en la cara en las brazos etcétera y también tenemos aquí los lamai que es esta cosita de aquí que es como una ratita pero aquí los elfos no son elfos blancos son así oscuros que es la gracia de ignis que son los elfos oscuros aquí todo es como más tétrico también tenemos aquí en femenino la elfa oscura la lamai en femenino la humana y la molok vale y ahora que estamos aquí voy a poner este os voy a explicar un poquito a ver en este juego puedes hacer puede ser pues tres tres clases pero cada clase cada de estas tres clases estoy marcando aquí tienen unas dos subclases por dentro de estas clases ahora lo explico mejor por ejemplo si quieres hacer guerrero puedes elegir entre ser bárbaro y ser caballero y eso dependerá de qué atributos de qué atributos quieres ser no si por ejemplo quieres ser bárbaro entonces es mejor si eres bárbaro ponerte fuerza a todo por ejemplo aquí vamos a fuerza y pones todos los atributos en fuerza pues no en vez de bárbaro quiero ser pues caballero pues normalmente la gente se pone constitución si quieres ser un tanque toda constitución pero si no quiere ser tanque quiere como como más de lucha pues nos ponemos a todos a fuerza eso sería en la parte de los guerreros los atributos porque mucha gente dice ay aquí que pongo que me estoy perdiendo los arqueros normalmente me han dicho que se ponen bastante constitución ya que no tienen mucha vida los arqueros y se ponen bastante constitución y a veces pues han puesto pues sacas un poquito constitución y te pones un poquito pues de destreza ¿no? luego los magos ah perdón no he dicho que los arqueros puede ser cazador o tirador en los magos puede ser brujo o conjurador que es el que cura el que el que cura el helper como si decimos pues aquí pues normalmente pues aquí pues normalmente los magos ya que son como de papel porque no tienen mucha armadura pues se ponen bastante constitución y eso sería pues el inicio el comienzo de de crearte el personaje y bueno eso ha sido como la intro del primer vídeo y voy a hacer también otras partes si os ha interesado el juego pues voy a hacer más partes de este juego y de que trata y como se empieza a jugar y tal eso ha sido como el inicio del juego de que va así que nos vemos en el próximo vídeo y espero que os haya gustado este pequeño tutorial gracias por ver el vídeo